La primera vez que Carlitos lucha una lucha X donde no mi diablo, Blitz y la untúa no se vistan que no van porque este es mi sueño y lo hice en realidad. Van a seguir viendo el stream más GMPR a Carlitos como nuevo y mejor campeón junior completo de la IWA. Hoy estamos en una lucha X y recuerda que es la cosa Carlitos, yo nunca he tenido una lucha X. Yo nunca he tenido una lucha X porque yo no he encantado en una de ellas. Esta noche este título viene a mi futura. Ese título es mío. Tommy, ¿dónde está Panchito? Yo no sé dónde está Panchito. ¿Dónde está Panchito? Carlitos. ¡No! En la lucha, lucha X celebrada en Bayamón, en la Pepín Cestero, rápidamente calla Tommy Diablo, Carlitos cogía el título y retenía el título junior completo de la IWA. Carlitos celebrando campeonato de la IWA, tremenda la lucha X y eso lo vinieron ahí en Swiss Pacifica. El momento cuando tenía el título, ¿qué momento? Felicidades Carlitos. Escuchamos el pascarado. Por eso yo te pillé un regalito, Carlitos. ¿Un regalo para Carlitos? Abre tu regalito. El regalo, el regalo, Carlos. Mira cuando tenía el regalo. No me dijo este caro nuevo. ¿Qué es eso? A ver. Oye, H, pero no te rías. Panchito. Le pelaron el pollo a Carlitos, a Panchito. Había pasado mejor vida. Carlitos no lo podía creer. Iba detrás de la persona con la máscara. Le caía encima y para sorpresa de todo le quitaba la máscara. Y era fin. Felicidades. Felicidades que estaba con Carlitos en ese momento. Tenía todo eso planeado. Ahí, dale encima, Carlitos. Caíle encima. El ataque rápidamente. Venía Tommy Diablo, señores y señores. Cogían a Carlitos. Luego de la victoria lo masacraban. Le daban con todo el ataque. Lo sangraban. Le ponían a Carlitos. De momento entraba Iranzúa a defender. Pero mira, le daban en la madre el ataque de parte de Blitz. El ataque de parte de Tommy Diablo. Todo esto lleva el 6 de enero en Coabaja. Lucha Iranzúa a Carlitos. Contra Tommy Diablo. Contra Blitz. ¿Qué pasará? Buenas tardes, Puerto Rico. Y muchas felicidades en este año nuevo. Les deseo este servidor. Les sensacional, Carlitos. En este día especial, 31 de diciembre. Día de despedida de año. Día para disfrutar y celebrar con tu familia tus triunfos y sus logros. Así que a mi gente, celebren y disfruten. Pero por favor, ni una bala más al aire. Porque no queremos empezar un año con tristeza y dolor. Sino con alegría y gozo. Gente, celebren, pero recuerden, con moderación. Y a todos esos niños lindos de Puerto Rico, mucha felicidad. Y recuerden, Santa Claus se fue, pero los reyes quedan. Y es este 6 de enero en Histeria Boricua. Espero que se vencita allí. Y sobre todo, acuérdense, por favor. Las balas no van al cielo. Los niños sí.